¿Cuáles son los principales aspectos en el costo de un cultivo y otro? Tenemos identificado claramente cuáles son los principales aspectos donde hace la diferencia el costo de un cultivo y otro. Y el principal es el manejo cultural. Ahí es donde se finca la principal diferencia en costos entre un determinado y un determinado. Es así que para indeterminados pudiéramos necesitar unos 4 o 5 personas por hectárea y para un determinado pudiéramos necesitar unos 2 personas por hectárea. ¡Gracias!